Siempre canta, siempre toca, el domingo el trovador Con su violíncito hechizo alegró el corazón Todos preguntan su nombre, de dónde vendrá este cantor La muchacha enamorada de su voz y su canción Dicen uno, dicen otro, nació en los montes soleados Su garganta como el trueno y no calla su voz A la copla viva, a la aticiaron lo mejor A todos las cautivado, el chaqueño trovador Y que suene la segunda trovador Siempre canta, siempre toca, el domingo el trovador Con su violíncito hechizo alegró el corazón Todos preguntan su nombre, de dónde vendrá este cantor La muchacha enamorada de su voz y su canción Dicen uno, dicen otro, nació en los montes soleados Su garganta como el trueno y no calla su voz A la copla viva, a la aticiaron lo mejor A todos las cautivado, el chaqueño trovador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!